¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Muy bien! ¡Brutal! La verdad que le tengo que felicitar. Mira lo que son de estas minas. Sí. Y son todas tuyas. Ella está loca. Ella está loca. Ella dos no. Ella está un poco loca. Pero le queda muy bien. Le queda bien. Nadie ha visto. Y tú estás hablando sin micrófono. Claro. Ya sabe todo. Estás ahí, cerquita del ato. Sabe todo. Pero, a ver, es loca. Vos te divertís como loco con estas. Porque nunca... Lo único, cuando me voy de vacaciones... ¿Qué? Un mes con las tres. Después vengo... Y te internas. Y te salgo una semana solo. Me enloquecen. Los adoro. Es una familia maravillosa. Las amo. Chao, mi amor. Quiero mandarle besos a todos. A todos los que me... A todos los que te quieren. A Benito Fernández. Unas diosas. Unas diosas. La verdad que es una familia increíble. Por favor, plano a esta familia mientras me voy. Tomá. Tenemos que devolver los zapatos. ¡Ay, los zapatos del Ricky! Gracias por venir. Gracias. Me encanta verlos juntos y tan felices. Son divinos. Gracias. Gracias, Reina. Te demos una por correr. Un día hacemos una... Algo. Hagamos gimnasio. Hagamos un sketch de gimnasio. Deuces, regalo. ¡Gracias! Tres. Teo, teo. 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 CC por Antarctica Films Argentina